Bueno, con mucho cariño, de verdad, yo quiero un aplauso grande para todos ustedes, de verdad que me encanta mente Este único maravilloso Hombre, y tuvimos unos cantantes de España El aplauso para la gente allí de la... ¡Qué bendición, hombre! Hay un señor que así como es de grande tiene la voz Yo espero que cuando esté grande voy a cantar como él también Yo quiero recordar un temita que hizo don Javier Solís Nada más y nada menos Esto nos dice así A ver, un aplauso, una bulla que se sienta para esa gente de México, carajo Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor Y siento tus amarras como garbios, como garbios, como garbios, carajo En la noche callada, que sea plenilunada Azul como ninguna Pues desde que te fuiste, tú has tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, tú has tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianito mía A mi selva querida, que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo, la luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste, tú has tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como garfios, como garras Que me togan en la playa, de la parra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche gallada Que se apilunaba, azul ninguna Pues desde que te fuiste, tú has tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, tú has tenido luz de luna ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!